Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y bienvenidos de vuelta a Drama en la Comunidad. Tiene que ver con Pozo del Resplandor, la super solar del hechicero, que te aumenta la salud y el daño mientras permanezcas dentro. Entonces, Saltagrepo, para quienes no lo conozcáis ha sido el primero del mundo en Encripta de la Piedra Profunda, fue el segundo del mundo, fue el primero en Caída del Rey y Cámara de Cristal en Destiny 2 y también Juramento del Listipro. En fin, bastante conocido, probablemente lo conozcáis. Y si lo hacéis, igual también sabéis que en varias ocasiones lo han criticado porque él ha dicho ciertas cosas sobre ciertas ventajas o armas y luego las ha nerfeado. Y aunque no sea precisamente por él, hay que destacar que no es por él, también hay que decir que tiene influencia y al final mucha gente termina pensando del mismo modo, lo que sea en flag influye. En cualquier caso, no ataquéis a nadie por dar su opinión del juego, da tu opinión y ya está. El caso es que ahora ha creado bastante controversia al decir eso, que Pozo del Resplandor debería ser nerfeado. Para empezar, y por cierto, contiene spoilers el gameplay que estoy a punto de mostraros, tiene que ver con la misión final de la campaña, si no lo habéis jugado entonces no veáis el vídeo. Vale, ya supongo que sabéis suficiente, lo quiere nerfear porque está chetado, pero sí. Entonces, la forma en la que lo ha demostrado para empezar, hizo una especie de tweet, coño, diciendo, creo que deberían bufear, en plan que deberían mejorar incluso el Pozo de Radiancia, no hace suficiente daño comparado con Choque Truero y es muy fácil morir en el Pozo, no es tan defensivo como la burbuja y especialmente en la campaña legendaria de Funden. Y bueno, básicamente está aprovechando el Pozo y funde al jefe con el Pozo, o sea, es sarcasmo. Y más adelante, el monstruo, como su hermana, creo que era su hermana, lo completaba. Dice que tiene una experiencia de 10 horas en FPS, en plan First Person Shooters, hablando de Minecraft, y le llevó 30 minutos a hacer esto. Estamos hablando del encuentro más difícil de la campaña, Calus en legendario. Y ahí lo tenemos, es tan fácil como poner el Pozo ahí. Calus ni siquiera te mueve del sitio, y lógicamente no solo te defiende, sino que puedes causar un buen daño. Y a comparación de la burbuja, lógicamente, pues no hace falta que entres y salgas de la burbuja. Puedes estar ahí quieto y ya está. Y Salta Grepo cree que deberían nerfearlo. Personalmente, coincido en parte, la verdad que no me voy a poner del lado de ninguno. No creo que haya que nerfearlo tanto. Al mismo tiempo hay que decir que ya lleva bastante tiempo siendo como la única opción para muchos. Es decir, siempre necesitamos un Pozo si eres hechicero para causar daño, y eso a algunos les frustra. Por otra parte, algunos creen que eso lo hace más fácil, igual que el tema de Divinity. Vale, y que de hecho el tema de Divinity también empezó un poco con Salta Grepo, bastante controversia con eso. Y por ahora, la verdad, me gustaría que vosotros me digáis lo que pensáis. Vale, yo creo que sí, que hace bastante tiempo que se usa, está bastante chitado. Y si se lleva un nerf, creo que debe ser considerado. Creo que no deben pasarse con eso, porque tampoco está en tan mal lugar. Y por otra parte, antes de nerfear cosas deberían bufear. En este caso en particular, quien sabe, hay que equilibrarlo un poco, se podría decir. Pero también podrían bufear también Ampar del Alba, por así decirlo, o algunas otras habilidades. Resumiendo, en general, muchas de las veces que Bungie intenta arreglar cosas es nerfeando. Y en muchas ocasiones, en esta en particular quizás no tanto, pero en muchas ocasiones opino que sería mejor bufear otras cosas. O sea, están muy chetados los automáticos, pues bufea también los pulsos. En plan, era un ejemplo, ¿no? Pero creo que todo el mundo me entiende. Y por ahora, ahí está la historia, ¿vale? Ha vuelto a causar controversia con más de 6 mil y pico likes, montón de retweets. La comunidad está que no para con esto, en plan, ya empezamos de nuevo. Vamos a ver hasta cuánto aguantamos con Pozo del Resplandor y cuáles serán los cambios. Pero por ahora, esas son las noticias de Edme, ¿qué os parece a vosotros y qué haríais vosotros con Pozo de la Radiancia? ¿Lo nerfearíais? ¿Lo bufearíais? ¿O qué otro cambio haríais vosotros para solucionar este, entre comillas, problema, ¿no? Esta situación que tiene la comunidad. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Ver a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todo se va a saber, lo vais a ver. Adiós. 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 Adiós.